Buenas tardes gente, aquí en Abatev como siempre informando, actualizando, traemos aquí hoy a este personaje que se llama Isaac Ngema Undo. A esta hora está siendo buscado por el Interpol. Pesa en su espalda una orden de busca y captura dictada por la justicia española. ¿Por qué? ¿Por qué le están detrás de él? Este personaje se le acusan en España de formar parte de una organización criminal que dedicaba a espiar a los opositores guinoecuatorianos exiliados en España. Dice organización llevó a cabo un secuestro en Sudán del Sur de cuatro opositores guinoecuatorianos. Dichos fueron llevados a Guinea, torturados y encarcelados. En este presente año, el mes de enero, uno de ellos, Julio Bama Mofuman, fue asesinado a base de torturas. Señores, esta es la situación. Y esta persona ha sido citada varias veces por la justicia española y nunca ha comparecido ante la justicia española. A día de hoy está siendo buscada por la justicia española, por el Interpol. Señores, dicho esto, aquí en AbateV, con más actualidad, con más noticias. Hasta la próxima, aquí en AbateV.